Vamos a hablar ahora de la situación de YPF, la conducción habla de optimización en las operaciones, ¿de qué se trata Raúl? Esto se trata Patricia de que la producción de YPF, la producción de petróleo se ha mejorado en los últimos dos meses simplemente poniendo en producción áreas que estaban paradas, equipos de producción que no estaban trabajando y esto aumentó en un 5% la producción de petróleo. Este petróleo que se aumentó en la producción se llevó a refinería y también las refinerías que estaban trabajando a un 80% de su capacidad pasaron al 100% y esto permitió un aumento en la producción de combustibles líquidos. Con este aumento de los combustibles líquidos producidos por YPF se sustituyó importación fundamentalmente de gasoil y fuel oil que es lo que se importó muy fuerte durante el año pasado y esto permitió un ahorro de más de 200 millones de dólares. Este es uno de los aspectos sobre los cuales informó la empresa en el día de ayer, el otro tiene que ver con la emisión de obligaciones negociables por 3.500 millones de pesos, esto va a ser emitido en el mercado local pero también abierto a inversores extranjeros que se van a anotar o inscribir a través del sindicato de bancos que va a operar esta emisión, esta colocación. La intención, el propósito es un plan de inversiones para revertir la declinación de la producción justamente lo que estábamos señalando, lo que sucedió en estos meses Patricia es fundamentalmente poner en operación lo que ya se tenía ahora para seguir aumentando la producción obviamente hay que perforar más pozos, buscar más petróleo, poner en producción yacimientos que hoy no están produciendo o están produciendo con valores mínimos y para esto hacen falta inversiones importantes. El plan son 3.500 millones de dólares para este año, no confundir la cifra, plan de inversiones 3.500 millones de dólares, la emisión de títulos es por 3.500 millones de pesos, es decir una cifra es 4 veces y media la otra, para el año que viene 2013 hasta 2017 se necesitarían 7.000 millones de dólares parece una cifra prácticamente imposible para una empresa local y sin embargo Miguel Galucho dio garantías de que esto se va a lograr, no solo con el flujo que la propia empresa produce, es decir las ganancias o utilidades o las diferencias que la empresa genera sino a través de esto obligaciones negociables, préstamos y algún otro recurso que va a ir obteniendo la empresa a través de la puesta en marcha. El objetivo, un aumento del 6% anual de aquí hasta el año 2017 recuperar el autoabastecimiento de petróleo pero además convertir a YPF en una empresa petrolera fuerte en cuanto a la elaboración de productos refinados, es decir combustibles y otros. Gracias Raúl.